¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Yo soy Víctor Soto, DJ, soy locutor técnico profesional de radio y televisión y voy a traerles un poco de mi trabajo. Aquí les voy a dejar un demo de cada emisora la cual le he grabado para que ustedes lo escuchen y opinen qué tal les parece. Este es un demo que le grabé a La Mega. Tú y yo les gustamos La Mega. La Mega. Ok señores, vamos con los mega saludos de una que están conectados con nosotros, la gente que envía sus mega saludos, que están conectados con nosotros a través de La Mega en Instagram, en Twitter y en Facebook como ArrobaLaMegaQuilla o a través de nuestra mega línea 1386-1654 o nuestro mega WhatsApp 30156813237. Mejor, aquí estamos todos conectados otra vez a La Mega. Saludos especiales a esta hora para Angélica, para Sharon, saludos para Carlos, saludos para Alex, saludos también especiales por acá. Para Mega Carmencita que me dice Víctor escuchándote. Ahí conectadita contigo porque lo mío es La Mega. Así que... Y para todos los oyentes que se conectan con nosotros pilas porque La Mega es la emisora de las megas tardeadas, La Mega es la emisora de tu colegio, La Mega es la emisora de tu universidad. Vamos a donde tú estés, aquí estamos siempre con La Mega pegándote al cielo porque lo mío es La Mega. Así que ya sabes, 386-1654, así que pilas señores. Vamos a sintonizar La Mega, vamos a poner nuestro radio La Mega. Todo el tiempo con La Mega, participamos canciones. Estoy con esa electrónica, algo de Megalectro. Va a ser David Gaeta, junto a Showtech, junto a Bad Basing. Canción buena, buena, Electro, esa que suele La Mega. A esa hora de la tarde ya son las 3.15. Recuerda que lo mío es La Mega. Ese es un demo que le grabé a Oxígeno. Son los menores. Ahí está Farruz, junto a San Paula, que no se llama Passion White. Canción buena que suena esta mañana, Oxígeno 90.1, la radio de moda. Arrancando Oxígeno online. Contigo conectado, Víctor Soto, DJ. En la radio de moda. Este es un DJ de moda. Víctor Soto, Oxígeno. Vamos a ver. La dirección es de Tyber Coronado. Arrancamos Oxígeno online. Te abilito el 359-5998. Empecemos a marcarlo. Esa mañana diferente, hoy es miércoles. Oxígeno. Tú escuchas Oxígeno. Así es, aquí estamos. Mi tránsito de una para que marques el 359-5998 o el 304-6696-91 de Oxígeno 90.1, la radio de moda. A marcarlo todo el mundo. Todo el mundo conectándose en Oxígeno online. Canción que me pidas, canción que te coloco de una, ¿no? Víctor Soto, DJ. DJ de moda, compañeros. Este es un DJ de moda. Víctor Soto, Oxígeno 90.1. Así que entonces, que ellos adictos a Oxígeno, empiecen a reportarse a través de las redes sociales. Aquí se verán como arroba Oxígeno Radio. Nuestro Twitter como arroba Oxígeno Quilla. Aquí empieces a reportar la sintonía de una. Empieces a acompañarte con nosotros a través de la radio de moda. Este es el miércoles, mitad de semana, en la radio de moda Oxígeno. Saludos especiales para todos los oyentes que están conectados con nosotros. Que algunas se conectan a la radio de moda Oxígeno. Arrancamos. Buenas canciones, buenos discos, buenos temas. Oxígeno online. La canción de hace Sayon Lieno. No se pierdo la cabeza. Tú escuchas Oxígeno. Tú escuchas Oxígeno. Oxígeno. Ese es un demo que le grabé a Tropicana. Atención Barranquilla, porque voy a entregar ganadores a esta hora de la mañana. Son las 11, 8, 10 minutos. Porque voy a entregar ganadores a esta hora. Personas que se van a ir este fin de semana con Tropicana 89.1 para ver a Peter Manjarréz el fin de semana en la fábrica. Y Tropicana 89.1 te va a estar llevando con pases dobles, totalmente grandes, para que entres. Atención porque se gana su boleta a esta hora, boleta doble, para que vaya con la chinga. Amigo, Carlos Mena, Carlos Andrés Mena, se gana su boleta, su pase doble. Voy a este fin de semana a ver a Peter Manjarréz en la fábrica con Tropicana. ¡Musica bacana en Tropicana! Pila Barranquilla, porque voy a seguir entregando boletas más adelante. Esta es la primera entrega de esa mañana. Voy a estar entregando una antes de irme. Atención porque tú te puedes seguir inscribiendo. Sigue manejando el 3780390. Me contestas, yo escucho Tropicana la más bacana. Me das tus datos, si de una te inscribo, para que entres a participar. Por las boletas, pases dobles para ver a Peter Manjarréz. Este fin de semana en la fábrica con Tropicana. Señores, 89.1. ¡Más música! Tengo más canciones a esta hora. Se viene la gran Ruby Pérez. La canción y nos dieron las 10, las 11, las 12. Estamos en Tropicana. Salsa buena, salsa bacana, salsa de tu Tropicana. ¡Musica bacana en Tropicana! Y ese demo se lo grabé a Radio Tiempo. Ahí estaba esa hermosa canción de Lucas Arnau. Se llama Te Mentiría. Una muy buena canción para arrancar esa mañana de lunes. En los buenos días de tu Radio Tiempo. Hola amigos, bienvenidos. Una vez más acompañándolos como siempre. Todo el tiempo contigo conectado a través de Radio Tiempo 97.3. A todos nuestros oyentes que se van despertando. Bienvenidos una vez más. Dándole las gracias, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Permitirnos estar aquí sentado frente a nuestros micrófonos de Radio Tiempo. Transmitiéndoles amor, alegría, sentimientos. Mandándole todos esos saludos que ustedes envían a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Y a través de nuestra línea directa de Radio Tiempo. La dirección es de Víctor Rey. Aquí te acompaña otro Víctor. Víctor Soto. Contigo conectado todo el tiempo a través de Radio Tiempo. Habilitada de una de nuestras redes sociales, nuestras líneas para que te comuniquen. Nuestro contacto directo es el 276-2080. Para que más que reportes la sintonía. O a través de nuestra cuenta de Twitter. Arroba Radio Tiempo 97.3 O nuestra página de Facebook. Radio Tiempo Sin Se Lejos 97.3 Voy a presentar música. Voy a presentar canciones. Arrancar de una de esas mañanas espectacular. Esa canción magnífica, espectacular que hace Santiago Cruz. Se llama 6 AM. El reloj marca a las 8.20. Son las 6 AM. Son las 8.20 de la mañana. Por supuesto, presentamos una hermosa canción. Santiago Cruz, 6 AM. Para que te conectes y te despiertes. Tu Radio Tiempo todo el tiempo. Ese otro demo se lo grabé a Olímpica. Ese tonto se avispó, mami. Ese tonto que andaba detrás de ti. Una canción esta. Si te ha pasado, dedícala. Si te ha pasado, cántala. Sobre todo, pídela en Olympic Estéreo 97.1. Bueno, a esa hora la gente sigue marcando el 421-2372. La gente que quiere ganarse regalos o consejos conmigo. La gente que quiere participar. Una, estamos en Olympic Estéreo 97.1. En el vacío, en todo Santa Marta. Santa Marta tiene una sola manta. Una sola emisora que va en los taxi, en los buses, en los colectivos, en todos lados. Es Olímpica 97.1. El verdadero que yo opino es el que canta clarito. ¡Víctor Jesús Igué! ¡Víctor Jesús Igué! 97.1, tremenda manta, tremendo vacilón. Ya tengo todo volumen. La gente por aquí, por el barrio, está fastidiosa. Pero que va, Olímpica es Olímpica. ¡Bien! Señores, esa es la idea. Señores, por acá tenemos al centro de la ciudad de Santa Marta. En el centro de la ciudad de Santa Marta, que como siempre está con Olímpica Estéreo, los diferentes almacenes locales que ahora están amplificando Olímpica. La gente del mercado público está buscando por ahí al lugarcito para comer, para almorzar. La gente que trabaja, que camilla duro. Desde bien en este grano, a madrugados. Toda la gente que va al mercado público de Santa Marta, va a bajar a camillar. Saludos para Mayelarios, de Barranquilla. Está escuchando hasta ahora desde el barrio de la Ciudadela, 20 de julio, en Barranquilla. Dice, Víctor, te estoy escuchando. Tremenda locura, tremendo vacilón. Aquí mi casa prendida, con el sabor de la mozadera. Saludos para Mayelarios, en Barranquilla. Hasta ahora la gente que nos escucha en los lugares donde llega la señal de Olímpica Estéreo de Santa Marta, en la ciudad de Barranquilla. Saludos para Mónica Gómez, para Daisy Patiño, para Freddy Urzola. Saludos para Henry, para Yassayra. Saludos para el propio Tito. Saludos para Mayra. Saludos para el pelado Brandon. Saludos para Nadine. Saludos para toda la gente que está escuchando Olímpica Estéreo de Santa Marta. Saludos para Marimari. Saludos para el propio George. El rey viejo George. Está escuchando Olímpica Estéreo de Santa Marta desde el barrio de la Esperanza. Ay, así, señores. 97.1 421 372 421 2372 Un habilitado del Pollo Quintero que te acompaña en la televisión. Vitor Soto DJ, quien está contigo hasta ahora en Olímpica. ¿Precito más canciones? Esto, Salsa Buena, Salsa Bacanísima. Salsa de Frankie Ruiz. Salsa Reencauchada. Una mujer desequilibrada. Tema, buena canción. Escucharla. Salsa Olímpica. La Gozadera. ¡La Gozadera! ¡No podrás! ¡Nunca en el año! Excedemos, se lo grabé a Rumba. ¡Rumba! Salud, atención, Barranquita. Autorizados son las 11 de la mañana con 20 minutos. Aquí estamos en Rumba 99.1. Voy a estar entregando dos pagadiarios. Atención, la gente que se inscribe, la gente que está pendiente, la gente que está conectada con nosotros, y se lo va a ganar de una, porque es uno de 50.000 barras, uno de 70.000 pesos, para que te lo ganes pendiente, porque son dos ganadoras, y lo voy a tirar de una. La ganadora, la ganadora del pagadiario Rumbero, que se lo lleva de 50.000 barras, que es el barrio Cosa Hermosa. Se llama Analuz Rodríguez Restrepo. Analuz Rodríguez Restrepo, se lleva su pagadiario Rumbero, con Rumba 99.1. 50 barras, atención a la luz, porque se lo acaba de ganar. Bueno, felicidades para ella. Tengamos el segundo ganador de la mañana. Que sigan conectados con Rumba, la más pegada. ¿Alguien sabe? Se lo llevan en el barrio La Magdalena. En el barrio La Magdalena se lleva el pagadiario Emerson Javier Acuña Sánchez. Emerson Javier Acuña Sánchez se lleva el pagadiario Rumbero de 70 barras, con Rumba 99.1. Bueno, felicidades. Felicidades para Ana, felicidades para Emerson, que todo el tiempo están escuchando Rumba la más pegada, y que están pegados con nosotros. Se acaban de ganar dos pagadiarios Rumberos. Acabamos de entregar dos. Uno de 50 y uno de 70, y todo por escuchar Rumba la más pegada. A las demás personas sigan participando. 377-0031, sigan inscribiéndose. Sigan marcando. Estamos entregando durante todo el día. Para que ganes con Rumba 99.1. Así es. Presentamos canciones. Viene la pausa de comerciales. Se viene esa canción clásica, Champeta Buena. Champeta que suena en Rumba 99.1. Es el Dogard Diz. Rumba García. Es el que pasa a las rejas. Y van a Antoni. Una buena Champeta que la escuches en Rumba. Yo oigo Rumba la más pegada. 99.1. Rumba Estéreo. Eche, se lo grabé a Radio 1, la de 1. Radio 1. La supremacía. ¡Uy, qué vacile! ¡Qué espeluz, qué locura! Radio 1. Este es Radio 1, la de 1. Con Rumba 95.6. Aquí estamos conectados bajo la dirección de Ralfi Polo, el bendecido. Te acompaña Víctor Soto contigo. ¡Anda! Ya llegó. Vamos a reportar sintonía por acá. La gente que dice presente. Dice Víctor, estamos conectados con la de 1 Radio 1 95.6. Por acá por el barrio Adelita de Char. La gente escuchando Radio 1. Saludos especiales para toda la gente de la 18B. Colectados con Radio 1, la de 1 95.6. Saludos para el propio Freddy Dursola. Saludos para Mónica. Saludos para Julie. Saludos también para el brother, el propio Jesús. Por acá también escuchando Radio 1, la de 1 95.6. Presente, papá. Recuerda que vamos a estar entregando bonos. Para que la gente vaya a Dicelco. Vamos a aprovechar la super oferta. Sonos de descuentos de Dicelco. La gente que se comunique con nosotros al 378 47 73. O a través del 1 WhatsApp. N 04 35 87 057. Es Radio 1, la de 1. Radio 1. Esto es puro perreo, papá. Esto es puro Radio 1. Díselo, díselo, Ralfi. Díselo, díselo. Uno se espeluca con Radio 1. Una cosa, Ralfi. Uno se espeluca con Radio 1. También saludo por acá para mi compadre Luis Alfonso Poncho Anaya. También para Rodolfo Julio. La gente que está escuchando la de 1 Radio 1 95.6. Mi compadre Ruiz Malachi. La gente de Antena 2, asomados en el ventanal. Viendo el tremendo vacilón de Radio 1 95.6. Vaya que sí, fíjate que está. Radio 1 ya llegó y hasta más. Ralfi, ponlo en la tensión. Con nosotros en la animación. Tremenda locura, Radio 1 95.6. Vamos a seguir presentando canciones. Vamos con algo más suave. Vamos con esto. Una salsa. Nace Dani y Daniel. Se llama De Ti, De Ti. Y voy con esta salsa. Vengo con la pausa de comerciales. Y venimos con el pelado David de la Ranz. Se encuentra desde Celco, Baranoa. Va a estar entregando unas tremendas ofertas y promociones para toda la gente de Radio 1 95.6. Así que pendiente todo el mundo. Todo el mundo pendiente. La sintonía de Radio 1. Vamos a entregar promociones y ofertas. Además, los bonos. El descuento que tenemos para los oyentes de Radio 1. Para que vayan a Di Celco. Así que pilas. Canción, pausa. Y regresamos de una en Radio 1 95.6. La que escucho mucho se llama Radio 1. La de 1. Y este se lo grabé a Miss 103.9. Aquí somos cuatro señores. Cuatro discípulos. Se convirtió en Miss 103.9. La nueva emisora de Barranquilla. Arrancando los clásicos. Clásicos urbanos. Clásicos bacanos. Canciones que te hicieron bailar, gozar, brincar. Sonando fuerte. A través de los 103.9. La nueva emisora de Barranquilla. Miss. El sonido de la calle. La dirección es de Daniel Travienzo. Victor Soto. Que te acompaña en la próxima dos horas de Clásico. Alucinano del 359-4343. Arroba Missquilla. En Instagram y en Twitter. Y en Facebook. Miss Barranquilla. Para que empieces a reportar. A volverte intenso. Recuerda que hoy estará entregando más páginas. Más entradas. Para que vayas el 15 de febrero. A ver a este artista. Romeo Santos. Se estará presentando en vivo. Próximo 15. De febrero. En el estadio Tomás Arriba. Miss. El sonido de la calle. Te lleva totalmente gratis. Para que cante sus canciones. Ya me han informado. Que tu novio es un insinio. Y si me vas a borrar. Simplemente marca 359-4343. Suscríbete. Después vuelve intenso. Todo lo que más puede. Vuelve intenso. En las redes sociales. Para que puedas ganar. Tú entrar. A este magnífico concierto. Puedas cantar todas las canciones de Romeo. Voy con canciones. Voy con clásicos. Se viene el cangridad y yankee. Sonando fuerte. Lo que pasó pasó. Mami. Tú y yo. Echemos las cenizas al aire. Esto saca. Esto es Miss. El sonido de la calle. Miss. 103.9. El sonido de la calle. Este es parte de mi trabajo. Además. Soy una persona que hace voces. Como la de Homero Simpson. Hola amiguitos. Les saludo Homero Simpson. Nos vamos a la taberna de Moe. Vamos a tomar una cerveza. Pero no va a haber baboso. El estúpido Flanders. Te lo dice Homero. También hago la voz de. El cantante del gol. Javier Fernández Franco. La pelota que va saliendo rápidamente. La buscando para Teo. Busca Teo. Pica Teo. Pica para la pelota. Va a buscar a grado. Chao papá. Chao. Se va papá. Se va Teo. Pica Teo para Falcao. Va buscando Falcao. Busca Falcao. Y otras voces. Más. Para que todos ustedes conozcan mi trabajo. Ese es lo que hago. Y esto es lo que quiero mostrar. Muchas gracias. Y espero los likes. Gracias.